muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a dame fps estamos en factorio y nos dirigimos a nuestra nueva zona de hierro aquí abajo a poner los taladros llevamos unos cuantos taladros encima y nada vamos a montar aquí todo el tinglao tenemos aquí ya un tren esperando nosotros vamos en otro va a ir más rápido montado este otro así ya tenemos uno más luego tenemos que mirar el petróleo porque seguramente el petróleo aquí ya se nos ha agotado o nos queda poco porque ya no nos está llegando bastante mucho plástico así que seguramente nos tendremos que venir aquí y empezar a montar aquí nuestra nueva zona petrolífera con lo cual tendremos que tener aquí un ferrocarril con su correspondiente parada para llenar y demás pero bueno vamos a centrarnos hoy y principalmente en el hierro vamos a terminarlo y si nos da tiempo pues empezaremos con el otro tema entonces vamos a liarnos aquí con con el hierro con los taladros tenemos cinco taladros así que yo sigo con mi tos característica de toda la vida tenemos vamos a ir vamos a ir colocando taladros vamos a poner a ver voy a ponerlo de esta forma vamos a hacer esto así y esto así y este va a ir bueno tendremos que meter aquí un divisor un equilibrador un como lo llama aquí nunca me acuerdo el nombre un balanceador balanceador exacto un balanceador pero bueno ya está no no pasa nada hacemos un balanceador y ya está a ver tenemos dos dos por aquí vamos a poner vamos a poner por aquí otro por aquí más o menos 1,7 millones y este a continuación y tenemos otro más que nos falta a ver lo ponemos aquí y hacemos la misma operación balanceador y yo creo que con esto vamos a tener más que suficiente de momento balanceador esto y esto tenemos 3 4 5 espero cuánta energía tenemos no sé si tendremos tenemos energía suficiente para alimentar todo esto si no pues tendremos que hacer más plantas solares para poder alimentar todo este tinglao porque esto va a consumir bastante 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 vamos a poner esto por aquí más o menos por la mitad más o menos se están cargando por ahí bases a ver por aquí si este por aquí ya que venga recto no te pases es este por aquí así y aquí ya los juntamos todos perfecto seguimos por aquí ahí estamos y tenemos 2 3 5 5 5 carriles y tenemos que repartir a 8 a 8 entradas vamos a ponernos más para acá y aquí ponemos el balanceador que tenemos que hacer de 5 a 8 pues tenemos por aquí donde estás este no es este de 5 a 8 este mismo vale bueno como sabéis lo tenemos las plantillas son azules así que las tenemos que hacer nosotros a mano en rojo pero bueno que tampoco es mucho problema teniendo la plantilla no hay problema este por aquí así vale de estos ya están ahora ahora de estos vamos a vamos a este por aquí este por aquí este por aquí este está aquí este viene aquí y este aquí vale y ahora me parece que solo nos quedan cintas normales este está al revés este está al revés este está al revés este está al revés ahora sí vale entonces ahora las cintas esta vale es un poco rollo pero bueno vamos a ver ahora para arriba esta y ahora esta vale y esta creo que ya está vale pues ya tenemos las ocho y esta Nos venimos aquí, y empezamos a traer para aquí las cintas. Esto de construir así a distancia es media vida, la verdad. Se nota un montonazo. Te ahorras andar caminando por ahí a lo loco. Ahí está, a ver, se pulsó. No te pases. Este vendrá por aquí, este por aquí, este por aquí, este por aquí, este y este. Vale, pues ya lo tenemos, pues ahora nos queda dar energía a todo esto, vamos a poner una subestación y otra por aquí y aquí en medio un poste, y el resto pues postes, postes de luz. Y ya tenemos funcionando todo tinglao, todo, todo y todo. Y aquí como veis, pues con un solo taladro, pues llenamos entera una cinta roja, lo cual nos va a dar bastante, bastante, bastante hierro, así que guay, eso va a estar bien. Lo que pasa es que ahora tenemos lo malo del mod último que hemos metido, es que los stacks ahora de hierro, bueno de hierro y de todos los minerales, son de 500, con lo cual tardamos un huevo y parte del otro en llenar el ferrocarril, pero bueno, luego también se traduce a que allí en la base, pues descargamos que son 80.000 creo que entran ahora, son 500, 100, 200, sí, creo que son unos 80.000 de mineral, con lo cual pues está muy bien, vale, ya tenemos ya casi 1000, pues nada, ya lo tenemos, pues lo que voy a hacer ahora, pues no sé qué voy a hacer ahora, no voy a estar aquí esperando tres horas a que acabe esto, mira voy a hacer una cosa, me voy a ir con este tren, lo voy a enviar para allá, y total como tenemos este otro aquí, que vaya este llenando y cuando llegue yo a la base con este, pues ya que descargue lo poco que tiene y que se venga para acá, ahí está, perfecto, pues nada, vamonos a revisar ahora el tema del petróleo, y si hace falta nos liamos a poner ahí pozos petrolíferos y demás, lo que más me dolía ahora, bueno, no me dolía nada, lo que más me corría prisa era el tema del hierro, una vez solucionado, pues podemos seguir avanzando, y ahora tenemos pues lo del plástico, entonces tenemos aquí esta zona que habrá que aquí hacer una entrada tal vez aquí, ahora lo veremos cómo lo hacemos, pondremos aquí, no los voy a poner todos, pondré solo una parte, tampoco hace falta, pondremos unos cuantos depósitos para que tenga ahí tamaño bastante, vale, mira, a ver si este hierro nos va a venir genial ahora y el hierro ya mismo vamos a tener que ampliarlo, vamos a tener que hacer aquí al lado otros otros hornos, o eso, o podremos probar hacer una nave de nivel 2, o sea, perdón, de nivel 3 y meter dentro dos de estas, por ejemplo, de nivel 3, lo que pasa que necesitamos, bueno, seguramente tenemos, bueno, no sé si tendremos siquiera, igual tenemos alguna por ahí, no sé si lo hice o no lo hice, la base, es que no me acuerdo, tengo que mirarlo, luego lo miramos, tengo aquí algo de acero por aquí, para hacer cositas, vamos a hacernos unos depósitos, vamos a ir a buscar tubos, que no sé si estos eran bastantes, tenemos que hacer motobombas, vamos a hacer, tenemos que hacer más botobombas, vamos a coger motores, tenemos que hacer, tenemos tres, necesitamos cinco más, porque necesitamos cuatro para el, para el llenado y otras cuatro para el vaciado, así que necesitamos ahí unas pocas más, a ver, dónde hay, por aquí tengo torretas láser, sí, tengo torretas láser, tengo, 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 tú no tienes nada, qué iba a coger yo, ah sí, tubos, 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 tubos y motores, pasa que aquí no hay motores, tiene que haber más por ahí, tubos están por aquí, que los estoy viendo, vamos a ver, y aquí espérate, porque tengo encima, mira, voy a coger estos tubos, los voy a poner aquí, voy a coger estos y estos para acá, para que se stackeen tengo 500 tubos, ah, de estos son mil seguramente el stack, o qué, o no, sí, posiblemente sean mil, el stack de estos, vale, bueno, pues con estos tengo bastantes ya, plataformas petrolíferas, bombas extractoras, 111, no sé cuántos son los stacks de esto, bueno, vamos a cogerlas todas y estas, vamos a stackearlas también, vale, no sé cuántas, a ver cuántas he puesto aquí, 100, vale, pues sí, se quedan en 100, los motores, a ver, necesito motores, 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 por aquí, aquí tengo que tener motores, sí, mira aquí, aquí tengo motores, motores, vale, uff, 500, donde vas, chalao, madre mía, lo que puedo hacer va a ser coger todos estos, vamos a hacer a hacer unas cuantas motobombas, que tampoco pasa nada por tener de más, y estos motores los voy a poner aquí, donde no teníamos casi, para que me sigan haciendo motores eléctricos, aquí, y así pues mira aprovechamos el excedente, y aquí, mirad, coger, me dejaré la mitad para mí, ahí está, y así tenemos aquí, y pueden hacer aquí, seguir haciendo aquí, ciencia, aquí, se están cargando otro, otro cacharro de estos, entonces, a ver, tenemos, hemos cogido motobombas, tenemos 18, vale, hemos cogido los pozos petrolíferos, o sea, las bombas, bombas extractoras, vale, necesitaríamos hacer vagones, 3, 4, voy a hacer de momento un tren, solo, y donde vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo desde aquí, que es donde tenemos la refinería, a ver, la refinería la tenemos, donde está la refinería, aquí está la refinería, pues pondremos la descarga del tren, por aquí mismo, mira, seguiremos esta línea recta para arriba, vamos a quitar estos árboles, que seguro que me molestan, y a ver, por donde tengo que meterme yo aquí, todo esto, tengo torretas aquí encima, a ver, torreta lanzallamas, no, esto no tengo, no tengo torretas, ahora da igual, es que hay ahí un hueco, aquí faltan un montón, pero bueno, a ver, ¿dónde está? aquí, pues aquí mismo, vamos a hacer el desvío para arriba, vamos a hacerlo por aquí, un poco antes, por aquí voy a hacerlo, aquí, para que no me coincida con ninguna torreta, aquí, y aquí, y luego este, a ver, ¿dónde está? aquí, vale, sé que tiene que ir, aquí, a ver, ahí estamos, por aquí, vale, entonces, ponemos uno de cadena, este, aquí le voy a poner este de cadena, este se lo quito, a ver, deja de quitar árboles ya, aquí uno de cadena, este se lo quito, y ponemos aquí uno normal, y cerramos el circuito, este segmento de aquí, y este lo cierro aquí, y este se lo quito, y así tenemos este segmento aquí, pequeñito, vale, de momento, como vamos a poner solo un tren, tampoco nos molesta, esto lo tengo que poner, uy, no tengo de estos, ¿dónde está? aquí, aquí, vale, a ver, sistema logístico, randuras de basura, vale, pues éste mismo, y esto, para arriba, aquí vamos a poner un par de puertas, y aquí seguimos para arriba, aquí sí que vamos a quitar árboles, vamos a venir hasta aquí, tampoco hace falta ir mucho más arriba, pero con esto tenemos bastante, vale, ahí está, a ver, robotitos, la parada de tren, aquí la ponemos, ahora ponemos el tren, también, ah, bueno, mira, tenemos aquí, estaba diciendo, necesitamos carbón, tenemos aquí justo el carbón, perfecto, le pondremos aquí una cinta pequeña, de estas amarillas, para que me carguen de carbón el ferrocarril, le pondremos aquí un divisor, perfecto, y aquí, pues continuamos esto, hasta aquí, perfecto, entonces aquí es donde vamos a poner la descarga, aquí vamos a descargar, por tanto, una bomba para cada uno, pondré aquí por ejemplo cuatro depósitos y sus correspondientes tuberías bueno está, ya que estoy aquí, vamos a estirarlo un poco más aquí aquí esta para acá y esta para acá vale, vale y vale, pues esto lo tendríamos, ahora faltaría conectar esto con la refinería, así que vamos a coger este tubo y lo vamos a estirar para allá qué raro que no tengamos nada en medio, oye se me parecía muy raro que no me coincidiese con nada aquí bueno, pues habrá que bajar un poco para abajo vale, hasta aquí vale, hasta aquí el árbol seguro, el árbol seguro, ah pues no, he tenido suerte ahí, vale, 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 ahí lo tenemos, pues ya tenemos conectado el nuevo circuito de petróleo, ahora nos falta el otro sitio vamos a poner vamos a poner vamos a poner, mira este que tenemos aquí ya a punto de terminar vale, ah tenemos que traer aquí energía vale, 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 es cierto no lo está bien a ver, puedo poner aquí no creo que me llegue con uno solo no no, bueno da igual ponemos postes normales y ahí perfectoely espérate, falta aquí, este y este, ahí estamos. MK3, liquefacción de carbón, sistema logístico, pues este mismo. Vale, pues esto ya lo tenemos, está empezando a cargar aquí combustible. Vamos a ayudarle un poquito y ahora esto cogemos y como ya lo tenemos terminado vamos a coger este tren y nos vamos a ir nosotros a mano al destino, bueno al que será nuestro destino. Esperemos no estrellarnos con ningún tren. De momento no tenemos ninguno por el camino, pasa que aquí tenemos que hacer aquí desvío para abajo. Aquí, perfecto, ponemos, espérate, cambia esta señal, la ponemos aquí, esta la pongo aquí y ya está. Con eso creo que ya estaría, ¿no? Sí. Y para arriba lo mismo. Para arriba igual, tenemos que poner aquí y esta, entonces esta, hay que moverla para atrás, aquí, y ya estaría. Vale, a ver, seguimos. Bajamos. Y esto, a ver dónde estamos, dónde estamos, vale, 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 hay que bajar para abajo el todo. Uy, aquí tenemos, ah, bueno, esta es la antigua zona de hierro, eso debe estar ya super terminado. Luego vendremos aquí, o ya vendré yo fuera de cámara, a recoger ahí todos los taladros, Amazon MK1, todos creo, me vendrán bien para hacerlos de nivel siguiente. Y ahora vendremos por aquí y entraremos por aquí. Haremos aquí una entrada. A ver, vamos a hacer una entrada por aquí mismo. Que nos vendrá perfecto. Y qué raro, siempre nos coincide con algo por medio. Me cago la leche. Tengo una puntería yo, del copón bendito. A ver, ahora. Vale. Y esto para dentro. Y ahora, ahora va afuera. Ahora tenemos que unir de aquí para allá. Seguramente. Aquí. Vale, pues tengo que rellenar un poco más. Bueno, un poco más. Por aquí. Tío, en serio. Ahora. Un poco más para arriba. Ahí. Perfecto. Ahora sí. Pero espérate. Espérate, que aquí vamos a tener problemas ahora para cerrar aquí esto. A ver, ¿cómo cierro yo esto ahora? Espérate, voy a pasar para adentro, que estoy interrumpiendo el tráfico. Espérate, ya sé cómo hacerlo. Espérate. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Y esto, mira, podemos rellenar. Bueno, que tampoco pasa nada, ¿no? pero bueno, entonces aquí ponemos unas puertas, habrá que poner aquí seguridad, voy a proteger estas puertas, ahí estamos. Vale, entonces estas señales aquí sobran, tenemos que ponerlas para acá, hay que ponerlas aquí, y aquí una de estas en cadena, esto está bien así, voy a cambiar esta por una de cadena, voy a ponerla aquí, a ver, por aquí, vale, pues ya está, me falta, ¿qué me falta? a ver, están bien puestas las señales, sí, vale, segmento este está cerrado ya, me faltaría poner aquí la estación, ahí la estación está, petróleo, petróleo, petróleo sur 1, entonces aquí a este le ponemos, petróleo sur 1, cuenta de fluido a tope, tengo que mirar a ver cuánto es, porque no lo sé, y ah, no hemos nombrado este de aquí, este cuál es, a ver, que no lo hemos nombrado, habrá que cambiarle el nombre luego, Joel Croteau, vale, pues Joel Croteau, cuenta de fluido, petróleo, no, petróleo, igual a cero, y este, pues no sé lo que entre, no sé ahora mismo cuánto entra, vale, venga, terminamos esto, ahora la flechita para adentro, para que cargue el petróleo, y ahora vamos a liarnos a poner aquí, pues bombas, bombas de petróleo, a ver cómo las ponemos, vamos a poner unas pocas, vamos a poner, yo que sé, vamos a poner, yo creo que así ya estará bien, de momento, de momento puede colar, así con esto podemos alimentar aquí, todas las que podamos, y ya está, por aquí, está por aquí, a ver si así están todas ya preparadas, y ahora pues nada, a poner tubos, lo bueno de esto, pues que ahora como tenemos la distancia de, de construcción súper alta, pues no hace falta que nos metamos dentro, podemos hacerlo así a distancia, lo cual está súper guapo, están quedando un poco torcidos, pero bueno tampoco pasa nada, ahí está, este por aquí, a ver, que aquí casi no llegamos ya, vale, este con este, y estos los conectamos a este, vale, aquí, a ver que no me quede cerrado yo por ningún lado, ahora, a ponerlo un poquito guapo, que no se vea ahí demasiado torcido tampoco, vale, creo que están, todos, creo, 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 no sé si me queda por ahí alguno, yo diría que están todos, ahora lo veremos, ahora me quedaría conectar, bueno, vamos a poner unos pocos depósitos, pondremos, igual que arriba, cuatro creo, ahí, con cuatro, tenemos más que suficientes, le ponemos aquí, los tubos, los tubos, vamos a conectarle un par, estos, ya estaría, me quedan, ahora, estos de aquí, y ya estaría, este lo mismo y me quedaría... bueno espérate... este lo voy a conectar este para este y este para este me queda este... creo que ya está pues nada nos queda darle aquí tensión al asunto a ver si nos da la energía... si la energía de momento nos da... están todos funcionando... creo que sí, estamos todos a tope... están todos en verde... perfecto... pues todos en verde... esto está llenándose aquí de petróleo como un loco... a ver... este no se llena... ¿por qué no se llena este? a ver... vamos a movernos... ahora sí... este no... ¿por qué este no? a este no llega... ah vale, espérate... que este no lo he conectado... ahora sí... ahora sí que están todos... a ver... vale, esto no están por aquí cerca... vale, a ver... no sé si estos vagones... también han aumentado su capacidad... creo que no... porque están por la mitad... y están en 14.000... me parece que eran de 30.000 eran... o de 20.000... ahora lo veremos... a ver... de cuánto son... 15.000... serán de 20.000... o de 25.000... no me acuerdo ahora... 25.000 puede ser... o 20... porque esto está subiendo rápido... igual son de 20.000... entonces serían 80.000... lo que le entra... o sea que tendremos que poner... 80.000... a ver... no... más... es de más... es de más... a ver hasta cuánto se llena... 19.000... 22.000... 25.000 será... puede ser... 25... 100.000... entonces son 100.000... si son 25.000... pues sí... pues sí... si son 100.000... 25.000... exacto... pues vamos a poner... 20.000... cuando petróleo sea... 100.000... que se largue... vale... pues ya estamos... vamos a esperar aquí un poco... y nos vamos con él... y a ver si hace bien la descarga... y nos despedimos por hoy... que tengo la voz... no sé si veis que hablo así flojito... pero es que tengo la voz... hecha un cristo... venga... vámonos... aquí están... intentando atacar... pero no lo van a conseguir... tenemos una buena defensa ahí... vale... en algún momento de la historia... nos vendremos también a... al tema del uranio... pero bueno... un poco más adelante... uff... este tren aquí solo... me gusta más bien poco... eh... este... como vengan aquí los biters... se lo van a cargar... vale... a ver... cómo estamos aquí... ahora sí señor... sí señor... vale... están todos funcionando... si... mira cómo baja esto... madre mía... qué maravilla... pues nada... vamos a echar un vistazo... bueno... ahora ya... la producción de petróleo... y de gas natural... debería de subir... pero ya... igual deberíamos de poner alguna refinería más... y aumentar un poco la producción... pero sí... sí... esto está a tope ya otra vez... perfecto... vamos a echar un momento... un vistazo al... plástico... que igual deberíamos de doblarlo también... aquí tardará un poquito más en llegar... el plástico... o sea... el gas natural... o este que refina y tal... pues tardará un poquito más... pero bueno... en principio... ya tenemos petróleo... así que nada... vamos a dejarlo por aquí... y seguramente en el siguiente vídeo... ya que estoy aquí... aprovecharé... no sé... no tengo refinerías encima... verdad... no... bueno... iré a buscar yo por mi cuenta... refinerías... y... doblaremos aquí... pondremos el doble... 2, 3, 4, 5... pondremos 10... 10 refinerías... y si hace falta... pues ponemos aquí... otras 10... de plástico... así que nada... lo dicho... que lo voy dejando por aquí... espero que os haya gustado... si es así... dejad vuestro like... suscribiros si no lo estáis... y compartid los vídeos... nos vemos en el siguiente... hasta luego... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver...